Música 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 Miren Tiene un anuncio que es gracioso Pescado frito 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 caliente Por la hueva no estoy friando Pescado frito caliente Por la hueva no estoy friando Bueno, yo le voy a contar la historia A lo que me ha contado Luis Resulta que un día Siempre hay días buenos, días malos Pero este día estaba muy malo Ya tenía como una hora Sin vender nada Entonces Luis se le ocurrió La gran idea En su momento de calentura De decir Por la hueva no va a freír Fuerte lo dijo, ¿no Luis? Y ahora ya se quedó La gente lo conoce ya En el centro de Lima Como el señor que vende pescado Que su anuncio es Por la hueva no está enfriendo Ahora Luis lo va a decir Pero en vivo Vamos Luis Pescado frito caliente Por la hueva no está enfriendo Curiosidades Personajes Que solamente Puedes encontrar aquí en el centro de Lima Bien Ambulante soy Proletario soy Primero Pero en vivo Que solamente se me ha encontrado Por la hueva no está enfriendo Que solamente Quase Pero en vivo Gracias.